Hay de los grandes éxitos, de la música europea No lo vemos en el final Andiamos, pisa Mira cuánto me da Estás pegó sufrido Sé que yo te hice en llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidé mi serenador Y me vamos a ser presente Sabrás que no te he olvidado Vivo el rato de mi mente No lo veo olvidarte Un otro beso No lo veo arrancar de mi pensamiento No lo veo olvidarte No lo veo olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Olvidé mi serenador No lo veo olvidarte Y soñaba por mirarte Con tu raro yo no me sé Y no lo veo olvidarte 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 A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Y soñaba por mirarte Y soñaba por mirarte Y soñaba por mirarte No lo veo olvidarte Te lo aprendes éxito